Paloma Valencia se enfrentó al ministro de Salud por Iván Duque. ¿Qué pasó? La senadora defendió el trabajo del expresidente ante el COVID-19 y confrontó a Guillermo Alfonso Jaramillo con un derecho de petición por sus declaraciones. En medio de una nueva polémica en el ámbito de la salud pública en Colombia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó duras críticas contra la gestión del expresidente Iván Duque durante la pandemia del COVID-19, lo que suscitó la reacción de la senadora Paloma Valencia. El jefe de cartera en una intervención pública aseguró que la ampliación de unidades de cuidados intensivos UCI se convirtió en un negocio lucrativo para muchos, quienes según sus palabras se beneficiaron económicamente de la urgente necesidad de salvar a los contagiados con coronavirus. Les pagan por cama abierta en cuidados intensivos, entonces todo el mundo se puso a hacer camas de UCI. Se replicaron las camas de UCI porque fue un negocio. Era para salvar a la gente, pero el negocio estuvo ahí oculto, porque así no estuviera llena la cama le pagaba, declaró Jaramillo, lo que generó reacciones y críticas por parte de diversos sectores. Ningún país tuvo que ampliar las UCI como la ampliamos acá, ninguno. Pusimos UCI el sitio donde yo nunca me hubiera dejado actuar. Hay que tener respeto por las UCI, hay que tener respeto por las enfermeras, por los médicos, porque ahí es donde se salva la verdadera vida. Eso no es entubar y tener un respirador. Se genera más muertes con eso, aunque con otra cosa, señaló el ministro. En respuesta a estas afirmaciones, la senadora Paloma Valencia, miembro del Centro Democrático y defensora de la gestión de Duque, solicitó pruebas al ministro de Salud mediante un derecho de petición. La congresista, una de las líderes de la oposición al actual Gobierno Nacional, defendió la respuesta del país al desafío de la salud pública y vinculó la discusión con la reciente aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. A través de su cuenta de X, la senadora expresó, le solicité mediante un derecho de petición al ministro de Salud que mostrara las pruebas respecto a sus declaraciones sobre el aumento de camas UCI por negocio y que ningún país amplió estas unidades como Colombia. No envió ninguna porque no la tiene. Dice que es a título ilustrativo y a carácter exploratorio. A través de un video compartido en la misma publicación de X, la senadora Paloma Valencia respondió contundentemente a las recientes afirmaciones del ministro de Salud sobre presuntos enriquecimientos indebidos durante el gobierno de Iván Duque. En el video, la senadora expresó su inconformidad con las declaraciones del ministro y reiteró su solicitud de pruebas concretas que respalden dichas acusaciones. Valencia señaló, esta es la segunda vez que el ministro de Salud sale a decir que en el gobierno pasado se enriquecieron haciendo camas UCI y que eso era un negocio. Cuando lo dijo por primera vez, le mandó el derecho de petición a su cartera preguntándole cuáles eran las pruebas que tenía para decir que alguien se había enriquecido con la sucia. Y, ¿saben qué me contestaron? Que no hay pruebas. La senadora destacó que las declaraciones del ministro se hacen a título ilustrativo, lo cual interpreta como una estrategia para dañar la reputación de quienes gobernaron anteriormente. Hizo hincapié en que su intención es desacreditar el sistema de salud que, según sus palabras, superó la prueba del COVID-19 en comparación con otros países que enfrentaron graves crisis durante la pandemia. Quieren destruir un gran sistema. Yo los invito a defender nuestro sistema de salud, a defender lo que durante 30 años hemos hecho. ¿Le faltan cosas? Por supuesto que sí. ¿Que necesita ajustes y reformas? Por supuesto que sí. Pero piensen que para llegar aquí hemos caminado 30 años. Hacer un sistema de salud no es sacar una ley. Van a destruir y van a tener que pasar 30 años para que podamos tener si acaso algo similar. Concluyó la senadora.